Revuelve piedras 1. M. Ave marina zancuda, algo mayor que el mirlo, con plumaje blanco en la cabeza, el vientre y la terminación de la cola, y negro rojizo en el resto del cuerpo. Pico negruzco, recto, cónico y tan fuerte, que con él revuelve piedras hasta de un kilogramo de peso. Tarsos encarnados y membranas rudimentarias entre los dedos. Vive en las costas, se alimenta de moluscos que busca entre las piedras y su carne es comestible. ¡Gracias! ¡Gracias!